Tras haberse conocido en las últimas horas la ruptura de los acuerdos de gobierno y pactos autonómicos por parte de Vox, las reacciones no han parado de producirse a lo largo de toda la jornada. Entre las más virales y comentadas, las redes han querido recuperar esta vieja entrevista de Santiago Abascal para el canal norteamericano NT24 en su primera visita a los Estados Unidos para conocer al expresidente Donald Trump. Como podremos escuchar a continuación, el presentador de la cadena Gustavo Legret consigue desmontar el discurso de Santiago Abascal y retratar toda su hipocresía al hablar de patriotismo e inmigración ilegal. Ese tipo de ayudas facilita la inmigración ilegal, que acaba legalizándose, pero porque saben que en España se reciben muchísimas ayudas sociales, saben que en España se puede entrar ilegalmente y que tarde o temprano uno regulariza la situación y recibe ayudas que no alcanzan los ciudadanos españoles. La Oficina Económica del Gobierno y en estudio de la Caixa, una de las principales instituciones financieras en España, asegura que los inmigrantes reciben el 5,4 del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6. Tienen un saldo neto de su contribución de 5.000 millones de dólares, de euros. Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que esos datos se refieren a la inmigración legal. Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podrían recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción. Sí son inmigrantes ilegales. En muchos casos llegan ilegalmente, les basta con tener un padrón. Hay lugares donde permiten empadronarse a quien entra ilegalmente y eso inmediatamente les sirve para tener ayudas en muchos lugares. ¿Y ese qué porcentaje del 13% de la inmigración según la ONU que hoy tiene? Ese es el problema, que es imposible conocer ese porcentaje. Pero usted está creando el problema sin conocer los datos. Hombre, una denominación quizá un poco más moderada, pero somos muy contundentes y muy vehementes en la defensa de la unidad de nuestro país como lo es la mayor parte de la gente cuando se habla de su propia nación. ¿Qué le parece la política económica del presidente Trump? A nosotros nos parece que en primer lugar está funcionando y que ha conseguido conectar con las clases populares. Eso es algo a lo que nosotros también aspiramos en España. Vox, a pesar de que es visto por algunos analistas como una escisión en el ámbito de la derecha española, ha logrado que 300.000 votantes del Partido Socialista en abril hayan votado a un partido como Vox en el mes de noviembre. Hemos conseguido que muchísimos españoles nos voten precisamente porque ven que defendemos sus intereses. Yo creo que eso es lo que han visto muchos norteamericanos sobre el presidente Trump. Y creo que la rebaja fiscal, sobre todo a las clases medias, es algo absolutamente necesario en cualquier sociedad para poder ser próspera. ¿Ese elogio a la política económica del presidente Trump incluye también un elogio a su política de aranceles como del 35% a la aceituna o del 25% a productos como el queso u otros productos del sector agropecuario español? Nosotros entendemos que el presidente Trump defiende los intereses de los norteamericanos y realmente... Pero esa defensa puede perjudicar los intereses de los sectores españoles. Es evidente y a nosotros eso no nos gusta. Pero nosotros ese reproche no se lo hacemos al presidente Trump. Se lo hacemos a nuestro gobierno que no ha sido capaz de negociar con la administración de Trump. Pero estos aranceles se pusieron por las ayudas europeas a la empresa Airbus. Nada tiene que ver el gobierno de España con esto. Bueno, yo creo que los gobiernos pueden negociar de manera bilateral y es algo a lo que en España se ha renunciado. Se ha dejado todo en manos de instituciones europeas. Y yo creo que el presidente Trump es precisamente muy sensible a esas negociaciones de carácter bilateral que de alguna manera ponen encima de la mesa las cuestiones de la soberanía nacional por encima de intereses supranacionales. Yo creo que eso es algo que ha hecho Estados Unidos y que nosotros querríamos para España. ¿Qué piensa usted si esta respuesta que usted me acaba de dar la hubieran dado México, Venezuela, Argentina, cuando recibieron ingentes cantidades de españoles que salían buscando un futuro mejor, que llegaron de una manera irregular a esos países y se integraron, aportaron y contribuyeron al desarrollo económico y social? Gracias. 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 Gracias.